Hola, ¿cómo están? Espero como bien. Mi nombre es Hernán Darío Gómez Amoní, estoy en el segundo semestre de Administración Pública en la Escuela de Administración Superior, ESAP, y este es un video para una batalla de pensamiento económico que le orienta a la tutora Juliette Mera. Bueno, pues en esta ocasión les voy a hablar de Piero Zarrafa, quien fue un influyente economista italiano que con su libro Producción de Mercancías mediante mercancías, está considerado como la refundación de la Escuela Clásica de la Economía. Piero Zarrafa nació el 5 de agosto de 1893 en Turinitario, el cual también falleció el 3 de septiembre de 1983 en Cambridge, Reino Unido. Su padre, quien fue Angelo Zarrafa, y su madre, quien fue Irma Zarrafa. Piero Zarrafa tuvo críticas, y una de sus primeras críticas, en 1925 y 1926, publica centros de artículos en Italia e Inglaterra, que además de constituir el inicio de su crítica a la ortodoxia marginalista en la versión de Marshall, aquí establece el comienzo de la teoría de la competencia imperfecta, quien fue continuada por Joan Robinson y otros. Este manifestó que Rafa constituye el primer aldabonazo crítico importante contra el digma neoclásico. Piero y Rafa tuvo contribuciones a la economía. Esencialmente sus vigentes contribuciones a la economía. Primero, su discusión a la gran crisis bancaria en Italia y la participación de los fascistas en ella. Segundo, su análisis en los fundamentos de los rendimientos decrecientes, constantes y crecientes en la teoría de Marshall y su crítica del análisis de equilibrio parcial. Tercero, su crítica de la teoría de exceso de inversión monetaria de los ciclos económicos de Friedrich, Angus Barhaget. Su libro, Producción de Mercancías por Medio de Mercancías, que estableció las bases para una crítica de la teoría marginalista en la así llamada controversia de Cambridge, de la teoría de la capital y la distribución de los años 60 y 70. Producción de Mercancías por Medio de Mercancías Se propuso sentar las bases teóricas para una crítica de la escuela económica, prominente en su época y triunfante hoy en día. Serrafa elaboró un modelo lineal de producción, en el que es posible determinar la estructura de los procesos relativos y una de las dos variables distributivas dadas externamente, la otra variable y la tecnología. Pierro Rafa se puede considerar el fundador de la escuela neocardiana. Reinterpretan la obra de Ricardo a través de la lectura hecha por Rafa y critican la teoría económica neoclásica. El Rafa también dice que cada sector puede trabajar sin los demás. Pierro tenía tranquilidad y calma para tomar las cosas como se en su obra Producción de Mercancías por Medio de Mercancías, donde critica la teoría económica. Sostuvo que a los autores marginalistas no les estuvo permitido plantear objeciones a la teoría del valor del trabajo. En relación con la matemática, es notable destacar cómo es Rafa en su libro. No agradece a ningún economista en especial. Solamente alaba a los matemáticos. No habla de cómo recibió alguna ayuda al respecto de economistas. Solo resalta a la matemática. Todas las obras de Pierro Rafa en la imprenta tuvieron un impacto muy profundo y duradero en la profesión. Bueno pues, para terminar con Pierro Rafa, uno de los economistas más importantes del siglo, su relevancia para la ciencia económica, la política y la cultura occidental, aun cuando no esté establecida con exactitud, se puede estimar como considerable, para los especialistas sigue siendo una figura enigmática y poco conocida. poco conocida.